Por la noche La noche es tan serena Me pongo yo a pensar Cómo será el raudo vuelo A la hermosa eternidad Cuando la Virgen María Que me esté peregrina Nuestro padre de los cielos Contemplando este lugar A la reina soberana Que entre jardines ella está Y que muy pronto el arca Desde el suelo volará Los ángeles y los santos Se empieza a renunciar Porque esta madre querida A la gloria llegará Por las armas elegidas Que acá le presentará Los coros del alto cielo Dulces cantos se tomarán Dulces cantos se tomarán Dulces cantos se tomarán Y la porra de su trono El que ya dejó al baja Grupo Jesús Aviles Grupo Jesús Aviles y sus acompañantes oficial Suscríbete al canal y dale a la campanita Gracias por ver el video ¡Gracias!